Salvo número 89, el verso 20 en adelante. Ayer a David y siervo, lo unguí con mi santa unción. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. En esta mañana, los tres niveles de la unción. No se puede ver lo que es la unción. En la antigüedad, se usaba el aceite de la santa unción para unir a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, para unir a los hombres de Dios. Ese aceite que se usaba en la antigüedad, un aceite especial, aceite de oliva con mirra, cálamo y especies aromáticas, canela. Ese aceite que se derramaba para unir a los hombres de Dios está representando en el tiempo de la iglesia de Cristo nada menos y nada más que el Espíritu Santo de Dios derramado en la iglesia. ¡Gloria a Dios! Es una representación bastante importante, ¿verdad? Usted sabe lo que es el Espíritu Santo derramado en la iglesia. ¡Derramado en su vida! Hay quienes no se preocupan por la unción de Dios pero la Biblia le enseña que hay que preocuparse por la unción de Dios en nuestras vidas. Y constantemente tenemos que preocuparnos, hermanos y estar buscando de Dios ¡Llenándonos de la unción que viene de alto! De la unción de Dios Bendito el nombre de Jesús ¡Llenándonos de la unción de Dios! Hermanos, es muy importante recibir la unción de Dios porque cuando recibimos la unción de Dios en el más alto nivel Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida y en el medio que nos rodea bendito el nombre de Jesús porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y Dios nos ha rodeado con su mano y con su bendición pues Dios nos ha rodeado con su unción y sobre nosotros ha puesto su mano como dice el sandista por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano de manera que nadie te borrará del daño porque está rodeado con la unción de los altos tiene la mano de Dios en tu vida Bendito el nombre de Jesús y que mal te va a tocar si estás rodeado por la unción de Dios y Dios puso su mano sobre ti el enemigo no te podrá dañar caerán bien a tu lado y bien mira tu diestra más a ti no llegarán no te tocarán gloria al Señor bendito el nombre de Jesús y como estamos rodeados por la unción de Dios estamos rodeados por la bendición de Dios porque hermanos es mucho Dios grande del que nosotros tenemos hermanos cuando le doy un tiro de rodilla a los pies de Dios el alma se me hace agua el corazón se me desnude delante de Él y entre más me tiro la rodilla siento que no va a dar más gloria a Dios ¿por qué no le ha pasado eso? cuando uno se acerca a Él siente que vamos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios porque hermanos nosotros tenemos que entender que nuestro Dios no es Dios de muerto nuestro Dios es Dios de vivo y estos que estamos aquí estamos vivos la iglesia está viva y alaba y glorifica el nombre del santo el Padre Jesucristo un aplauso para Él esta mañana un aplauso para Él esta mañana con fuerza está aquí en esta hora ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo proclaman? ¿cuánto lo creen? Él está aquí aleluya, aleluya bendito el nombre de Jesús voy a presentar los tres niveles de la unción de Dios primer nivel el primer nivel es el nivel familiar el primer nivel es el nivel familiar el segundo nivel es el nivel es el nivel regional y el tercer nivel es el nivel general esos son los tres niveles de la unción que nos vamos a desarrollar si Dios nos permite el primer nivel que es el nivel familiar cuando usted en la Biblia va a encontrar que cuando David fue unido como rey sobre Israel el sacerdote Samuel se presentó en la casa de David y lo unió como rey pero en este primer nivel David fue reconocido como rey en su casa en su familia en el primer nivel de la unción y con ese primer nivel de la unción David se levantó en el poder de Dios y mató a Biblia y Dios lo sacó imperioso sí o no pero David no se quedó en el primer nivel David no se quedó ahí sino que siguió avanzando nosotros como la iglesia del Señor no podemos quedarnos en el primer nivel de la unción nosotros como la iglesia del Señor no podemos conformarnos con el primer nivel de la unción sino que tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesucristo un aplauso para Cristo en esta hora aleluya aleluya en este primer nivel David es reconocido ahora sí es reconocido es reconocido en su casa es reconocido en su familia y es reconocido en su parentela gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús el segundo nivel es el nivel regional el segundo nivel el cual es el nivel regional hermanos vamos a encontrar en la Biblia que en el segundo nivel de la unción de Dios sobre David David ahora no es reconocido únicamente como rey de una familia sino que también es reconocido como rey de una tribu la tribu de Judá y con este segundo nivel de la unción de Dios sobre David David se levantó y derrotó a todos los filisteos y Dios sacó un torno sobre ellos porque estaba en el pleno de Dios si nosotros la iglesia nos ponemos en el pleno de Dios Dios nos sacará victoriosos y vencedores ¿cuántos lo creen así? aleluya gloria al nombre de Jesús pero David era un hombre de ilusión y así debemos ser nosotros hombres y mujeres de visión no conformarnos con las cosas que ya tenemos sino que hay que seguir avanzando en el nombre de Jesús no que yo lo tres horas al día no te conformes sigue avanzando que ya no en el nombre de Jesucristo no te conformes allí sigue avanzando porque hay más en Dios que ya no así en el Espíritu Santo no te conformes sigue avanzando en el nombre de Jesucristo y Dios te mostrará cosas grandes y maravillosas gloria al Señor gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús nosotros no podemos quedarnos en el segundo nivel nosotros no podemos quedarnos allí o conformarnos en el segundo nivel hay que seguir avanzando en el nombre de Jesús usted conforme en este siglo hermano ya ha llegado el tiempo en que nosotros como la iglesia del Señor tenemos que consagrarnos a Dios que se sabía que Dios está que arrebatan la iglesia es más según las profecías es para que Dios ya hubiera levantado la iglesia pero ¿por qué cree usted que Dios no la levanta? ¿qué piensa usted que es? es que Dios le está dando una oportunidad más a la iglesia y después de esa oportunidad no habrá más oportunidad el día que Él te termine arrematar la iglesia nadie la dependerá Él la arrematará de esta tierra y se la quebrará a la patria celestial Luzo aprovecha bien el tiempo no movimientos tu tiempo aprovecha ahora te se entiende gloria a Dios ya en el segundo miguel David fue el rey no de una familia no de una casa sino de una espada una tribu y los que conocieron como el rey gloria al nombre de el tercer nivel el tercer nivel es el nivel general hermanos el tercer nivel de la unción de Dios sobre David ya David no es reconocido solamente como rey de una familia ya David no es reconocido solamente como rey de una tribu sino que en este tercer nivel de unción de Dios David es reconocido como rey el pobre de Israel sobre todo las doce tribu de Israel lo reconocen como el rey en Israel avanzó en el tercer nivel y con este tercer nivel David se levantó y no solamente derrotó a Dios lo filisteo sino que en el tercer nivel derrotó y derribó a todos sus enemigos los echó a tierra y todo el que se enfrentaba con David Jehová lo derrotaba a poder un aplauso para Dios en esta mañana a reír señor victorioso en todos los encuentros hermanos míos iglesia del señor iglesia de Jesucristo nosotros no debemos conformarnos con el segundo nivel nosotros no podemos quedarnos en el segundo nivel hay que pasar al tercer nivel de la ansión al nivel completo de Dios al nivel de la bendición de Dios completa nosotros como la iglesia del señor tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesús pues gente para para llorar a los cristianos nosotros estamos aquí para derrotar a todos nuestros negativos en el nombre de Jesucristo los demonios no te podrán detener porque va victorioso en el nombre de Jesucristo aplausos lo hagan en esta mañana aplausos lo hagan en esta hora aplausos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermano Padre estamos en el tercer nivel de la acción de Dios sabes que hay en el tercer nivel en el tercer nivel de la acción de Dios hay nivel de Dios en la iglesia en el tercer nivel de la acción de Dios hay prolegio de Dios hay sanidad de Dios hay prosperidad en el Señor para tu alma para tu vida en esta mañana bendito nombre de Jesús yo no sé cuántos tienen avanzar al tercer nivel en el tercer nivel lo personal me muestra y lo de Dios crece en tu vida gloria a Dios ustedes saben lo que es la unción de Dios en el tercer nivel no hay quien te repita no hay quien te haga apartar no hay quien te haga de retroceder sino que sigues adelante en el topre de Jesucristo y todo lo que se viene y todo lo que se atraviesa lo vences en el topre de Jesucristo oiga en un pueblo del interior llegaba un pastor ungido por Dios a predicar y llegaba a pie hermano ¿saben cuántas son los caminaban? 6 horas a pie subiendo y bajando por un día para ir a ser junto a ese pueblo hoy en día uno le dice a un líder hermano porque le toca irse en la bicicleta si cayó si no ese es moto lo no y si le dicen que le toca irse a a a a a a a pero antes no había moto antes el que tenía una moto era rico el hermano José Hernández el hermano Victoriano Bertugo y el hermano Fontalbo se fueron de fundación en bicicleta a Santa Marta a hacer un culto a Dios y de ahí salió el evangelio para Santa Marta y cuando ellos formaron un grupo allí el hermano Arsene de Barantilla envió un obrero a Santa Marta y se estableció la primera iglesia pentecostal en el nombre de Jesucristo y ahora hay una tranta iglesia y ahora le modifican el nombre de Dios dijo Jesús es que antes era a pie bicicleta y unas bicicletas que parecían el Santro Pero ustedes las conocieron verdad todavía no hay ayunas cuando eso no había sigla con cambio y miren hermanos este siervo de Dios este pastor en un pueblo del interior él tenía un sentido ir a predicar a ese pueblo pero la gente era rebelde no querían oír el evangelio pero él existía usted sabe barroqué seis horas a pie en el carrito venando un ratito a pie y otro caminando y el hermano se sentaba en una piedra a reposar y a tomar agua en la cantimplora pero un día se le acabó el agua se le agotó ese día sudó más que lo acostumbrado entonces en el pueblo había un brujo que se quería no ir al pueblo y le dijo a la comunidad y le unió a la gente ya ese predicador nos tiene aburrido ya ese pastor nos tiene aburrido con su predicación vamos a envenenarlo y el burro con sus sarpes mágicas cogió uno castador y le sacó el veneno oye varias veces y le dijo a la comunidad le mostró el veneno lo envenenamos con esto se lo damos en un jugo y se lo brindamos pero el pastor tenía la unción de dios en el tercer nivel estaba ungido por dios en el cielo de dios y el señor dios sobre ellos pondré mis ojos pondré mis ojos sobre mi ungido sobre mis siervos y me lo tocará y le dijo a la comunidad un cuarto de lo que tenemos aquí mata a un caballo un cuarto del veneno que iba a echar a ese predicador no le mira enseguida hoy la comunidad acordó que sí porque no quería ponerle palabra del señor y llevó al predicador cansado y enseguida le brindaron gracias y ese día estaba mamando con él nací y el predicador empezó echase por esto y le dijo no habrá por ahí un vaso con agua y el no le tenemos algo mejor sabe que hizo el jugo le echó el veneno y se lo revolvió de jugo y le tenemos un jugo de frutas y el predicador que venía sediento bueno como nosotros nos han enseñado que todo lo que hagamos hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo me voy a tomar este jugo en el nombre de Jesucristo y se tomó el jugo y le dijo no habrá otro poquito por ahí y el brindó el paso y vino y le echó bajo y le echó más de miedo y lo revolvió y vino el predicador como es otro paso es que volver a hablar en el nombre de Jesucristo me lo tomó y empezó a echarse fresco pasaron cinco minutos diez minutos y ya se recoyó voy a predicar a Jesucristo y el predicador empezó a predicar a Jesucristo y llevaba media hora predicar a Jesucristo y la gente miraba al trujo porque el predicador no caía entonces le dieron al trujo es que el Dios que tiene este pastor es más poderoso que el tuyo y cariño de la iglesia entregado a los pies de Cristo tu transgresia se llega del poder de Dios al maravilla de Dios levántate levántate esta mañana y en la de Cristo glorificate exáltate glorificate en esta matada de la de la de la de la la de de Cristo esta mañana llénate de Dios y verá lo que Dios hace porque Dios hace cosa grande y maravillosa aleluya y no importa lo que tengas ni lo que te esté molestando no importa la enfermedad si te pones en la mano de Dios Dios que sana esta mañana esta baja si vaya esta mañana esta mañana esta mañana esta esta aquí el poder de Dios esta mañana tirate de luz tirate de rodilla la tarde y llévate de Dios esta mañana voy a deriva el santo hermano todo el diablo de diablo que no te tenga si no llenado del poder de Dios yo le digo a los milímetros llévate de Dios esta mañana hermano predicador hermano directivo de caballer de Orca les digo que le digo llévate de Dios y le da lo que sucede por lo demás Señor Jesucristo